Noticia especial maníaco, les traigo donde van a poder farmear de manera exclusiva tanto recargas como resurrectores y alguno que otro orbe Para empezar vamos a entrar al acto 3.1.1 el cual desde la nueva actualización está dando muy buenos resultados Yo he entrado con un equipo de 4 estrellas porque realmente lo pueden hacer todo, todos, todos lo pueden hacer Conlleva 2 de energía, eso sí, tienes que siempre derribar al jefe para que se reinicien los premios Y vas a estar farmeando y farmeando y farmeando, asegúrate de buscar y mirar porque siempre te va a salir o bien recarga o bien resurrector O algún que otro orbe de estos grandes, así que ya lo sabes maníaco, 3.1.1 toma nota Vamos al 3.1.4 igualmente se lleva 2 de energía y tienes que checar todos los caminos Y nada más entrar, miren está ahí un resurrector y una muy linda recarga aparte de los orbes que también están en el camino Aquí tú eliges si es que quieres coger o resurrector o recarga Muchas veces la ponen las dos seguidas, o sea que aquí ahora con los premios actualizados está mejor 3.1.5 caballeros, tomen nota Un resurrector nada más entrar Igualmente está muy muy breve el recorrido, son muy poquitas peleas Te pueden salir recargas, mira todo el mapa porque te puede salir ambas Acto 4.1.6 no la grabé, no la grabé Pero bueno, en el 3.2.4 igual que en el anterior te puede salir tanto recarga como resurrector Tienes que ir viendo el camino aparte de las recargas pequeñitas que nos va dando Caban También hay que ir mirando los orbes o los resurrectores que nos puedan salir Aquí como te puedes dar cuenta hay un resurrector y hay una recarga de energía O sea, yo les estoy dando unos tips para que ustedes puedan hacerlo de la mejor manera 3.2.6 con los premios actualizados que se hicieron hace poco Están dando tanto recargas como resurrectores Farmea, Maniaco, Azte con estos resurrectores Consigue todo lo mejor que puedas para ampliar tu almacén Si has llegado hasta aquí Maniaco, regálame ese like Suscríbete que eso me ayudaría a seguir creciendo con lo que viene a ser el canal Y para seguirte dando estos pequeños tips, estos pequeños consejos del contenido Bueno, nos vamos ahora a lo que viene a ser la clásica La variante 7, el capítulo 2 La misión número 2 Donde nos encontramos un resurrector y dos orbes de los pequeñitos Pero que igual nos sirven, nos sirven Maniaco Así que ya lo sabes Maniaco, si te gusta, comparte, que se suscriban Y por mi parte amigos, espero les haya servido Nos vemos